bienvenidos mis reposteritos se acerca el día del padre y estamos aquí listos para celebrarlos con esta exquisita hamburguesa de pastel espero que les guste mucho este tutorial es desde principio a fin es un poco larguito pero muy bien explicado porque quiero mostrarle todo lo que usé para hacer este pastel y que ustedes lo puedan hacer así que vamos a comenzar ustedes pueden usar la receta que quieran yo cuando les voy a enseñar una técnica de decoración de pastel uso de caja y en este canal tenemos muchísimas recetas de caja modificada de caseras así que tienen para escoger esta parte si va a ser a su gusto estoy usando dos moldes de 6 pulgadas uno redondeado este es de la marca wilton para hacer el balón y tenemos otro molde citó más chiquito si ustedes no tienen los dos moldes diferentes a los de 6 pulgadas pues pueden hornear todos los 4 de 6 pulgadas después los recortamos recuerden que la pancita también nos puede dar la forma del pan entonces no se me vayan a desanimar si no tienen el molde redondeado seguiremos las instrucciones de la caja o de la receta casera que vayan a usar vamos a precalentar nuestro horno a 350 grados fahrenheit o 180 si tu estufa es en centígrados yo estoy usando dos recetas lógicamente me sobró y salieron como unos 8 cupcakes que para nada se enojaron mis hijos por tenerlos extra así que es más o menos la medida para que sepan podríamos usar una y media pero pues quién se va a poner a dividir esa cantidad exacta entonces no hay ningún problema bueno ya después de que hicimos este paso lo vamos a llevar al molde y por qué les estoy haciendo esta parte porque quiero muchas veces me preguntan bueno jenny pero cuántas cajas usaste o cuántas recetas usaste entonces quiero mostrarles a ustedes las cantidades para hacer esta hamburguesa de una explicación de principio a fin para que todos se animen y por favor si en sus redes sociales como instagram llegan a hacer la hamburguesa etiqueten para irla a ver y ponerles mi corazoncito me da mucho gusto ver los trabajos que ustedes hacen ya terminado el horneado yo voy a decorar este pastel con fondant casero que ya está en mi canal ustedes también podrían usar el que ya venden listo pero estos vídeos se los voy a dejar aquí abajo en la cajita de información para que los vean más detallados aquí es algo rápido como básico para decirles cómo yo lo preparé todo como les mencioné entonces vamos a hacer el fondant vamos a poner manteca vegetal en el molde para que no se nos pegue y podemos poner una cuchara del extracto de sabor que queramos y dos de agua en lo personal usé de coco y quedó riquísimo vamos a llevar esto al microondas por un minuto y debe de quedar así suave vamos a agregar el azúcar muchas personas que van comenzando y que han hecho esta receta se les corta mucho les sale arenoso y lo he mencionado en otros vídeos que es porque simplemente ustedes le ponen demasiado azúcar mi consejo es que lo dejen un poquito chicloso le van a poner un poquito de manteca lo guardan al día siguiente ya ustedes si necesita un poquito extra de azúcar le ponen pero usualmente queda muy bien al día siguiente ahorita les voy a mostrar cómo queda y de esa forma no se les reseca mucho les va a quedar muy bonito les va a trabajar bonito yo les recomiendo mucho esta receta solamente aprenderla a trabajar si tú has usado y sigues usando esta receta por favor coméntame aquí abajo pueden notar aquí como queda un poquito chiclosito no mucho le ponemos la manteca lo más importante también es cubrirlo muy bien ponerlo en un contenedor para que no le entre ningún tipo de aire y de esa forma se nos mantiene muy humectadito bien bonito esto lo hice dos días antes de comenzar a hacer la hamburguesa y miren la consistencia que tiene dos días después es suave es muy bonita ya con una amasada si es necesario ponernos un poquito de manteca vegetal en las manos nos va a dar una consistencia hermosa como ven aquí así que no se me desanimen vamos a pintar ahora los colores que ocupamos para la hamburguesa y yo estoy usando color verde rojo amarillo café para la hamburguesa y también tomé esto para la cebolla también es un buen color para la carne si quieren y yo mezcle un poco de morado y color marrón los dos me dieron ese tono y está muy bonito esto es color comestible en gel entonces vamos a pintar eso seguimos trabajando con nuestro fondant casero les digo si quieren ustedes comprar pues evitan bastante pero también se ahorran un dinerito también para esta receta usé dos recetas de fondant que me ajustaron perfectamente para este proyecto vamos a comenzar a hacer los vegetales y vamos a empezar con la lechuga para eso vamos a hacer con un cortador redondo unos círculos yo en lo personal nomás usé tres lechugas pero voy a hacer extra en caso de emergencia nomás les estoy diciendo la cantidad con cuatro que hagan es más que suficiente para que tengan extra si algo llegara a pasar entonces vamos a cortarlos a la mitad y vamos a adelgazar un poco las orillas como para ello yo estoy usando esto si ustedes no tienen pueden usar un rodillo de plástico y con la punta pueden adelgazar también no se me desanimen si no tienen estos utensilios después de esto esto si es completamente opcional mis reposteritos yo hace poco compré esto que es para hacer la marca de las rosas y me sirve perfectamente para esto si ustedes no tienen dejen la lechuga así nada más no pasa nada de todas formas se cubre pero yo aprovechando que tengo esta herramienta realmente le da una vista un poco más realística como ven aquí las lineas y voy a dejarlo secando pero les voy a poner un poquito de papel aluminio para que le devuelo en forma de lechuga como ven aquí y no tuve que usar silos o cmc así nomás lo dejé y vamos a dejarlo por un rato entonces aquí ya tenemos las lechugas las ponemos a un lado y ahora vamos a comenzar con los tomates para los tomates se me olvidó mencionar que la lechuga la tienen que extender delgadita para que el vuelo y todo quede más bonito al contrario de los tomates los tomates si vamos a hacerlo un poquito con fondant más grueso porque lógicamente las rebanadas vienen gruesas como ven aquí igualmente vamos a cortar en círculos y a la mitad nada del otro mundo está todo esto muy fácil por eso espero que hayan mucho de estos pasteles tomaremos un círculo más chico para marcar la forma del tomate recuerden no es cortar sino marcar y ya casi vamos terminando este vegetal es muy fácil si ustedes no tienen la herramienta que voy a usar para hacer la semillita no se preocupen déjenlo así ya que esto realmente no se nota al montar la hamburguesa ok es si lo tienen está bien si no pues ni se preocupen vamos a marcar de esta forma y listo ya ha quedado lista esta parte ahora vamos a comenzar con las cebollas vamos a extender fondant no tan delgado ni tan grueso como el tomate entre medio y vamos a cortar un cuadro vamos a extender también el fondant que usamos el morado y el marrón así de fácil y vamos a tratar de cortar un mismo cuadro después pueden usar agua o algún pegamento de fondant para unir estas dos partes y es muy fácil de hacer la cebolla ya que cortamos esto lo vamos a pegar ya que lo pegamos vamos a empezar a cortar líneas como verán a continuación y yo en lo personal también usé 4 juegos de esto así que con esta cantidad ajustan para hacer todas las cebollas que ocupamos aquí lo único que vamos a hacer es simular la cebolla pegando las tiritas las vamos a doblar y cortar parejamente y listo hemos terminado nuestras cebollas gracias adelante la cebollas es y Todo esto que está sobrando lo que vamos a hacer es juntarlo, lo vamos a amasar Y después vamos a aprovechar este producto que ha sobrado para hacer bacon o tocino Entonces pueden extender y si ven que le falta, lo que yo hice fue que puse unas tiras blancas Entre más delgadas, más dietético se verá nuestro tocino Pero Jenny tenía que poner unas huececitas porque lo quería bien gordito ese bacon Entonces eso sí ya es al gusto mis reposteritos Sí les recomiendo que lo hagan más delgado definitivamente Y ya lo vamos a cortar, vamos a hacer unas pequeñas tiras Yo usé también igualmente cuatro, casi los juegos de todo fue de cuatro Tampoco podemos hacer demasiado porque la hamburguesa no es tan grande Y no tenemos suficiente espacio para poner tanta cosa También si a ustedes les gustan los pepinillos Ya ustedes personalicen como quieran su hamburguesa Eso sí ya depende de sus gustos Cada quien pedimos hamburguesas a nuestro gusto Entonces así mismo vamos a hacer y personalizar este pastel ¡Gracias! Para el queso lo que hice fue extender no tan grueso y vamos a hacer un cuadro Ustedes pueden hacer cuatro piezas así cuadraditas Yo voy a hacer uno solo porque en realidad eso no se va a notar Y va a tener mejor sostenimiento en la hamburguesa Y ya depende si ustedes quieren un queso blanco o amarillo Eso también se los dejo a su gusto Y les voy a hacer unos hoyitos para que dé un poco más la forma Usando unas dullas de las que tenemos todos los reposteros Una medida diferente a otra para que resalte Y así de fácil como han visto los vegetales en realidad son muy fáciles de hacer Si hay que tener un poco de paciencia No les voy a decir que así de fácil es todo Es cuestión de tiempo Pueden hacer lo que es la crema de mantequilla El fondant, los pasteles Los pueden hacer un día antes Y de esa forma ahorran bastante tiempo Inclusive las lechugas también las pueden hacer un día antes Para que seque un poco y dé mejor la forma Entonces no hagan todo al mismo tiempo Porque se pueden llegar a frustrar en un solo día Bueno, ahora para hacer la parte de arriba Que trae el pan Con una dulla número 3 Vamos a hacerle lo que lleva arriba Y ustedes pueden hacer esto un poco más chiquito Creo que me quedó grande Pero bueno Si yo me equivoco les digo Bueno, que se vería mejor Entonces pueden usar una dulla número 2 o 1 Para hacerlas un poco más finitas Es más trabajo Pero realmente todos esos detalles cuentan a la hora de terminar el pastel Y como no quiero quedarme aquí en todo el video Pues ya les mostré Cómo se hacen Y pues vamos a hacer varias Si ustedes no quieren que quede tan blanca Podrían usar algún matizador Yo tenía este Que es como para Un color beige Este es como para playa Que lo compré una vez Y lo tenía por suerte Y marca poquito Pero sí le da un poquito de diferencia A lo blanco que se ven del otro lado Si ustedes no tienen esto Pues tampoco se preocupen No pasa nada Y ya terminando esto Pues ya hemos terminado con todos los vegetales Y ahora sí vamos a comenzar con el pastel Como pegamento para el fondant Vamos a usar buttercream De mi canal Crema de mantequilla para días calurosos Aquí abajo en la cajita de información Estará el enlace Y yo usé aquí una receta y media Pero en realidad ocupan Con una receta que hagan Es más que suficiente Para hacer este tipo de decoración También cabe mencionar Que ustedes para pegar Pueden usar algún tipo de ganache Dulce de leche Mermelada Lo que gusten Pero aquí estoy mostrándoles Todo, todo Por eso está un poquito Largo el video Pero bien explicado Hacer crema de mantequilla Es muy fácil Ustedes lo pueden hacer con solo mantequilla O mantequilla con manteca vegetal Lo acreman Ponen el azúcar El saborizante de su gusto Un poquito de leche Si les queda reseco Para darle suavidad Y así de fácil ha estado Esta crema Que vamos a usar para pegar Ahora los pasteles Que hicimos Le vamos a cortar un poco la pancita Y el redondeado Lo vamos a cortar De la altura que queramos Una de las cosas Que yo le cambiaría A la hamburguesa Que hice Es hacerlo un poquito Cortarle un poquito más De la parte de abajo Que quedara un poquito Más chaparrita Me hubiera gustado Y esas son las cosas Que uno va mejorando Lo importante es Hacerla por primera vez Y ya después Tú mismo vas diciendo Me gustaría Cambiarle esto O lo otro Para una próxima vez Y vas a mejorar De esa forma Bueno Vamos a poner una capa Delgada Y lo que yo hice Es que Los otros panes Como les corté Van a tirar un poquito De morusa O pedacitos de pan Entonces vamos a ponerle Una primera capa Y vamos a dejar En el congelador Como unos 10 minutos A que endurezca Esta crema de mantequilla Y ya le podemos poner Una segunda capa Recuerden que no necesitamos Una capa tan gruesa Esto es solamente Para pegar el fondant Pero tampoco que Queremos que queden Los pedazos de pan Ahí asomándose Entonces Vamos a ponerle Dos capas muy delgadas ¿Qué voy a hacer En este pastel? No voy a poner fondant Entre medio De los panes Porque lo que menos Quiero es que A la hora de cortar El pan Vayamos a encontrarnos Con una capa De fondant Tras fondant Tras fondant Realmente lo que queremos Es evitar eso A la hora de disfrutar Un pan No queremos tanto Entonces por eso Voy a dejar libre Las partes de arriba De esa forma A la hora de cortar Me va a saber Muchísimo mejor Claro está Que si ustedes quieren Forrar completamente El pastel Lo pueden hacer Porque es a su gusto Y es la forma Que ustedes quieren Aquí se ve desastroso El pastel Como les mencioné Por las morusitas De pan Pero lo llevé Al congelador Después le puse La segunda Y listo Jenny ¿Para qué es ese pan Chiquito que está ahí Sin forrar? Bueno Ese es el que nos va a dar La altura Entre medio De los vegetales Y el pan Pero eso lo vamos a ver Más adelante Todavía no se me adelanten Vamos paso por paso Ahora sí Llegó la hora De extender Para forrar Esos panes Si ustedes no tienen Un airbrush O una pistola De aire Para pintar los pasteles Entonces les recomiendo Que pinten El fondant Antes de ponerlo Ya sea en un color Naranjita ligero Color piel Algo que se le asimile Al color del pan También después Ustedes les pueden Darnos retoques Con pinceles Así que Eso sí Ya es al gusto De ustedes ¡Gracias! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Lo que voy a hacer es que voy a extender una tira no tan delgada, gruesa casi como el tomate, pero alargada. Voy a cortar un poco recto para darle la forma de abajo del pastel y voy a tomar una bolita de aluminio y eso me va a ayudar a simular la carne. También puedo tomar la herramienta que usamos para los tomates y vamos a pinchar poquito para seguir simulando lo mejor que podamos la carne. Recuerden que yo voy a usar al final la pistola de aire y le voy a dar más tono a todo. Ahorita lo van a ver. Ustedes me piden muchísimo también que use estas técnicas de pintar con esta pistola de aire, con el airbrush. Y esta es la oportunidad perfecta para que usemos la máquina. En este momento no les podría recomendar una exacta ya que yo he comprado por lo menos unas cuatro y si no es una cosa u otra se me terminan quebrando y siempre termino comprando una nueva. Pero cuando sepa les dejo saber mis reposteritos. Ustedes saben que yo aquí no me guardo ningún secreto. Bueno, igualmente vamos a cortar todo alrededor y ya quedó nuestra carne. Muy fácil. ¿Qué les ha parecido hasta el momento mis reposteritos? Tómense este momento y comentenme qué tan fácil o difícil se les ha hecho y si lo van a hacer. Seguiremos usando la misma herramienta de los tomates y esto es a su gusto. Si quieren marcarle como las líneas que trae el pan, este es el momento antes de pintarlo. Comentenme aquí abajo cuántos de ustedes tienen también estas herramientas o si tienen la pistola de aire. También no se me preocupen, pinten el fondant antes de ponerlo y no pasa nada. Simplemente vamos a usar una técnica nueva usando el pintado con esta pistola. Lo vamos a hacer en la parte de arriba y también en la parte de abajo bien marcadito para que quede bien bonito. También a la hora de pintar vamos a dejar un poco el área de abajo en blanco para que simule el pan. No sé si ustedes han visto que siempre viene más doradito arriba y la puntita como blanca. Entonces vamos a tratar de simular lo mejor posible. Y para eso, si ustedes no tienen el color cooper, que es el color piel en inglés, pueden usar un color naranja. Estos colores son especiales para nuestra máquina de la pistola de aire o el airbrush. Y si viene muy marcado lo que podemos usar es como tequila o ron. Y rebajarlo un poco hasta obtener lo que nosotros queramos de tono. Si ustedes no tienen colores de estos, si tienen la pistola, también pueden usar color regular. Y ponen, lo rebajan igual con alcohol y les va a hacer funcionar de las maravillas de igual forma. Yo no tenía rojo y lo hice ahorita más adelante con los tomates. Y van a ver que funciona a la perfección en caso de no tener colores especiales para estas pistolas. Y bueno, vamos a pintar alrededor. Y como ven, me estoy enfocando más en la parte del medio. Y la parte de abajo va a quedar un poquito más blanquita. Este es el color que pude simular un poco mejor para el pan. También, lógicamente, si usan un naranja y lo rebajan, también les va a funcionar muy bien. Cuando cambiemos de colores, debemos limpiar muy bien con agua tibia. Ahorita les voy a mostrar rápido. Y siempre, siempre limpiarla. Porque si se nos llega a secar color dentro de la máquina, se nos va a tapar. Y después va a empezar a manchar con puntos. Debemos siempre mantenerla limpia en cada uso que hagamos. Entonces, ¿cómo ven el color del pan? ¿Creen que sí le quedó bien este tono? Coméntenme también aquí abajo. Y pues aquí ya hemos terminado. Le dimos una segunda capa. Y miren cómo ha quedado. Hasta el momento me va gustando. Ya vamos a armarla y ver los resultados. Miren, aquí pueden limpiar, sacar el color sobrante. Después ponen agua adentro. Y presionan para que salga todo lo que esté en medio. Pueden usar una jeringa. O a veces estas máquinas traen lo que vieron ahí para ponerle agua. Ahora vamos a pintar en color café. Para darle un poco más el tono a carne. Y si ven que a algunos espacios les quedó con bastante color. Lo que hice fue que tomé una servilleta. Limpié poquito y listo. Ya vamos terminando. Ya casi la vamos a poner, mis reposteritos. También vamos a colorear un poco los vegetales. Porque están como muy pálidos. Y pues vamos a pintarlo. Todos los colores que estoy usando fueron una cajita que compré especial. Que venían varios tonos. Pero como les mencioné, el rojo no tenía. Y lo usé en color regular, rebajándolo con alcohol. No se me preocupen que no se van a emborrachar con ese poquito de alcohol que le van a poner. No pasa nada. Entonces aquí vamos a darle un poco de brillo al tomate. Estoy usando el color regular que les mencioné. Y listo. También vamos a darle un color al tocino y a la cebolla. Pero como es más delicado y son dos tonos diferentes. Pues eso sí lo voy a tener que hacer a mano. Y voy a usar tono marrón rebajado. Y como el tocino es grasoso. Entonces voy a ponerle también brillo. Que es miel caro. Eso le da un efecto así súper brilloso a las cosas. Y nos va a servir perfecto para darle esa textura grasosa al bacon. También voy a pintar nomás la línea de afuera de la cebolla con el mismo tono. Y así de fácil ya que pintamos todo. Ya tenemos los vegetales que le dimos vida con esto. Si ustedes se dedican a la repostería. Yo les recomiendo que compren una de estas pistolas. Porque realmente sirven muchísimo para darle efectos. Y espero seguir trabajando con esta máquina y mostrarles técnicas. Y bueno, vienen muchas cosas. Vienen muchos tutoriales nuevos. Así que pendientes a este canal. Si no estás suscrito, te invito a que lo hagas. Subimos dos videos a la semana. Ahora para la mostaza y la salsa de tomate. Lo que hice fue que tomé crema chantilly. La rebajé. Le puse color. Y quedó así como espesa. De esa forma hice muy fácil esto. Ahora sí, reposteritos. La hora de ensamblar. Como les mencioné, que mejor que ponerle una mermelada o una crema riquísima. No se me vayan a ponerle que fruta natural y que tres leches. Es un pastel que realmente no necesita más altura. Entonces necesitamos un relleno muy suave. Una mermelada es perfecta. Y como les mencioné, que mejor que quitar esos espacios de fondant del medio. Para colocar mejor, en vez de eso, relleno. Rico. Bueno, ahora sí. Le corté la parte de alrededor del queso. Y le voy a poner mermelada. Aparte que le va a dar mejor sabor. También va a ayudar a pegar. Antes de poner el tomate, aquí me equivoqué un poco. Porque necesitamos poner la mostaza y la salsa de tomate. Antes de poner todos los vegetales. Yo puse primero ahorita el tomate que mojé con poquita agua. Y lo puse. Pero para evitarnos eso, vamos a poner esas salsas. Para que quede bien sabrosa y antojada esa hamburguesa. ¡Gracias! ahora sí que pusimos esas salsas ahora sí continuamos poniendo los vegetales yo los puse en este orden puse los cuatro tomates y entre medio puse el tocino que hicimos y entre medio de ese tocino puse la cebolla ahora si vieron para qué sirve el pastelito chiquito que hicimos es para ayudar a darle altura y que de esa forma no nos apachurre los vegetales y ni se noten eso va a ayudar bastante a que resalte todo eso porque mis reposteritos después de todo este trabajo lo que más queremos es que resalte lo que hicimos ya después de poner estos vegetales vamos a poner las lechugas yo lo que hice para que estuviera mejor me ayudó en cortar poco el pan y entre meter la lechuga nomás ocupe tres pedazos como vieron aquí ahora sí le voy a poner mermelada ponemos la parte de arriba pegamos las semillitas que quedaron y mis reposteritos este vídeo ha quedado por terminado de verdad que me divertí muchísimo haciendo esta hamburguesa aquí mi familia quedó contenta no pueden creer lo bonita que se veía espero que ustedes también comenten qué les pareció este mini curso por favor suscríbanse estos tutoriales son gratuitos los ayuda a crecer a que vendan a que obtengan dinero no tienen que ir a la escuela porque como lo he dicho aquí tienen una maestra virtual que hace con mucho cariño todos estos vídeos para ustedes también les quiero mencionar que en la tienda tenemos este nuevo anuncio de te amo papá si vives aquí en eeuu te invito a mi tienda madelins productos puntocom llegaron muchísimos anuncios con más temas así que los espero allá y miren nada más qué delicia espero disfruten esto muchas felicidades a mis papás reposteritos feliz día y recuerden que este tutorial del vaso de cerveza con una lata suspendida la tengo también en el canal les dejaré el enlace aquí abajo si quieren hacer los dos sería fenomenal van a llamar la atención de sus invitados sin duda les dejo un fuerte abrazo se me cuidan muchísimo bye